Grafite 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 Llevo tiempo solitario pensándote a diario Recordando tus besos, tu amor extraordinario Viendo como pasa el tiempo en mi calendario Derramando lágrimas en nuestro aniversario Me enamoré muy rápido, no sé que lo ocasiona En buenas o malas un amor siempre lesiona Sabías que por ti nunca dejaría la lona Prometimos demasiado y eso siempre decepciona Recuerdo ese día con ganas de llorar Recuerdo esa noche que quisiste jugar Recuerdo los abrazos, las mentiras que me das Recuerdo tu mirada, tu sonrisa y todo lo demás Mi primer amor se fue esa vez Abrió una botella y no la volví a ver Fumando un cigarrillo y imagino otra vez Que estás al lado mío abrazándome Y otra vez ya no está, otra vez se fue Me ha dejado solo, recuerdo el ayer Otra vez ya no está, otra vez se fue De todo lo que pude tal vez dio más ser Otra vez ya no está, otra vez se fue Me ha dejado solo, recuerdo el ayer Otra vez ya no está, otra vez se fue De todo lo que pude tal vez dio más ser Cómo acabará la historia de lo que viví No lo sé, pero no hay parte que diga que me rendí Y si contigo gasté todo significa que todo perdí Y aún estando con otro mi tiempo Te di en todos esos temas que me sentía valiente Temblando de miedo y no porque estés ausente Porque no sé qué hice y no sacarte de mi mente Pero me arriesgué a vivirlo y eso no hace la gente No me duele lo que me hayas hecho Me duele lo que no hiciste, lo siento aquí en el pecho Roto mi corazón, mi mente me tiene más desecho Porque recuerdo tus besos, llamadas en mi techo ¿Qué va a decir la gente? Una pregunta engañosa Te van a criticar o quiere verte brillar de rosa Piensas que te tacharán por engañar por mentirosa O tal vez te apoyarán sin pedir cosas ¿Qué va a decir la gente? Algo que provoca un nudo La pregunta que ha arruinado más sueños en el mundo Esto es fantástico, ya lo sabes Desde el estudio de dos besos Desde hace rato es Lion Records en los platos Triste despedida, volóme en cuatro Y otra vez ya no está, otra vez se fue Me ha dejado solo, recuerdo el ayer Otra vez ya no está, otra vez se fue Di todo lo que puede, tal vez Dios me hace Otra vez ya no está, otra vez se fue Me ha dejado solo, recuerdo el ayer Otra vez ya no está, otra vez se fue Di todo lo que puede, tal vez Dios me hace Graffiti